¿Qué es el Pericón en la Villa 25 de Mayo? del departamento de San Rafael. Muy contento de estar otra vez acá, invitando a la gente de San Rafael, a los turistas, a todos aquellos que participan habitualmente para que se sumen y que se sumen bailando. Es una sensación única. Nosotros comenzamos este Pericón queriendo batir un récord y queriendo tener mucha cantidad y nos dimos cuenta que todos tomados de la mano en una ronda no se compara con un número. O sea, un número donde podemos sumar mucha cantidad de parejas, pero el sentimiento patriótico que nos generó nos hizo que nos dedicáramos únicamente a bailarlo por el gusto de bailarlo sin tener en cuenta ni un récord Guinness ni tampoco la cantidad. Los invitamos a sumarse, a sentir esa sensación de bailarlo, de estar desde la parte de adentro de un Pericón, que está hecho en esta oportunidad con el mismo formato que fue originalmente, rondas individuales donde cada uno puede juntarse, un grupo de amigos, una escuela, cualquier entidad, cualquier persona que decida. Bueno, acá en la Dirección de Cultura están los profesores para que puedan ensayarlo. Muy fácil, una ronda la sabemos hacer todos, así que esa es la intención, invitarlos nuevamente a que participen bailándolo o que participen como lo hacen todos los años, disfrutando de un día patrio en la Villa 25 de Mayo, donde vamos a tener patios de comidas, patios de artesanos que habitualmente nos acompañan, y vamos a tener un día patrio muy lindo y donde, bueno, dependiendo lo nuestro, después del Pericón va a haber una cueca y un gato cuyano, como corresponde, así que bueno, el Pericón nos une a nivel nacional, pero nosotros defendemos nuestra región, así que la banda de policía va a tocar una cueca y un gato para que disfrutemos bailando. Así que esta es la invitación, 25 de Mayo en la Villa, la gente de la Villa muy agradecida de todo lo que es la gente de San Rafael y el periodismo que nos ayuda a difundir nuestra gran obra que es defender este 25 de Mayo en la Villa 25. El protagonista principal sos vos.